La tercera hora de la mañana en el radio, en primer lugar, para los que se levanten tarde, las 8. Bueno, debo decir que el frío es de aúpa y además que siendo tremendo lo de hoy, lo de mañana va a ser peor y lo de pasado peor que lo de mañana. O sea que, atención, en principio hasta el domingo no va a dejar de crecer el frío y por lo tanto todos los problemas de circulación derivados. Hay 27 provincias en alerta por temperaturas bajas o muy bajas. Se entiende esta cosa de las estadísticas, 5 grados por debajo de lo normal. ¿Qué es lo normal en Teruel? Pues no lo sé. No lo sé, es más, estoy seguro de que ellos tampoco, porque yo he visto lo normal. 10 sobre 0 y 20 bajo 0. ¿Qué es lo normal? Teruel lo normal es sobrevivir, pero es difícil. Bien, pero en general en las zonas de montaña está nevando, en todas, está nevando al nivel del mar, como les anunciamos ayer, y por lo tanto en las carreteras costeras hay peligros muy serios. El frío es un problema en algunos casos de gente mayor desprotegida, pero en las ciudades hay peligros de protección, de avisos, etc. El problema fundamental está en la circulación. Hay aludes, hay olas muy fuertes, hay lluvias y, por lo tanto, insisto, las carreteras costeras, además de los pasos de montaña, están, como para ir, con mucho cuidado. Por supuesto, cadenas, etc. Temperaturas. Bueno, pues ahora en Madrid tenemos un grado birrioso, que serán 2 bajo 0, según los barrios, o 2 grados y medio, según las zonas. Pero estaremos entre 5 y 6 de máxima, es decir, frío. La máxima, pues 19 grados en las palmas de Gran Canaria. La mínima, como ayer, 8 bajo 0, pero en vez de Burgos, en Ávila, otro clásico del pelotón del Pasmo. ¡Qué bonita Ávila! 8 bajo 0, con la nieve, las murallas, ¡qué inspiración! No conocen Ávila, vayan a leer, vayan a ver, hombre. Y de paso se compra un libro que es Santa Teresa y leen algo, un buen español, escribía muy bien Santa Teresa. Bien, pues el tiempo está así, pero prepárense, porque se va a poner peor, solo para los que les gusta el frío mejor, y para los esquiadores, un sueño. Vamos ahora con las noticias, con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Bien, ayer se conoció lo único que interesa a los políticos, que si van a ganar o no van a ganar. Es decir, si van a tener poder o no van a tener poder. Bueno, en el barómetro del CIS todo el mundo se ha quedado con, yo no sé si es la costumbre de seguir lo que dice uno, pues lo siguen los demás o qué. En fin, todo el mundo se ha quedado con que el PSOE, tercer partido, está dos puntos por debajo de Podemos, hay que ver este Pedro Sánchez, hay que ver en qué poco se nos ha quedado. Bueno, ha bajado un punto y medio con lo que tenía. ¿Cuánto ha bajado el PP? Un punto y medio con lo que tenía. O sea, que tampoco... Pero lo fundamental es que si ustedes ven el quesito de colores, el volantazo a la izquierda y al separatismo que se da en España, que se perfila en España para las generales, es brutal, pero tan brutal como no se ha vivido en España ni en los años 80, ni en el 82 cuando ganó el PSOE con 202 escaños. O sea, nunca ha habido un cambio a la izquierda y hacia el separatismo tan brutal como el que se perfila ahora. Porque además el PSOE de Felipe González no era el Partido Comunista de Pablo Iglesias, que por cierto es el Partido Comunista. Ya Tania ayer, la apasionaria, es decir, la Podemaria, ya decidió romper del todo, se fue por la noche de izquierda unida y porque ya no queda nada ni unido ni de izquierda. Y el Partido Comunista es el de su marido. O sea, Podemos. Ese es el Partido Comunista. Bueno, pero es que el Partido Comunista va camino de ganar absoluta las elecciones generales. Y cualquiera que vea las encuestas ve que la tendencia es esa. Y cuando durante seis meses la tendencia es esa, hombre, alguien debería pensar que a lo mejor es eso lo que va a pasar. O sea, si tú ves que en un tejado se te han caído primero seis tejas, después una viga, luego ha cedido una ventana, después una pared también se ha venido abajo. Tendrás que pensar que a lo mejor dormir en esa casa no es seguro. Que además ahora llueve y te llueve encima cuando estás durmiendo. Y dice, tal vez no es la mejor manera de vivir. Bueno, pues no. Ayer estaban contentos en el PP porque al sol le iba peor. Pero Merluzos, si Podemos, nos están triturando a los dos. Pero si es que además la extrema izquierda separatista tiene unas expectativas de voto como no ha tenido jamás. Nunca la izquierda. Pero la izquierda más radical ha tenido una expectativa de poder como la tiene ahora. Y estamos discutiendo si al PSOE le va mejor o regular o un poco más o al cabo un poco peor. Pero si eso es lo de menos. Si el problema es el panorama global que se abre ante nosotros. Justo en el momento, ahora se lo contaremos también, en que anoche Europa le dijo a Grecia que se acabó. O sea, que vaya a contarle cuentos chinos a los chinos por si se los creen. Pero esa cosa de que ahora no vamos a... Nosotros respetamos las reglas, pero vamos a corregirlas. Te vas a corregir a tu madre. Se lo han dicho en alemán, que queda un poco más sólido. Ayer todo era palabrería. No, habrá tres, cuatro meses. ¿Tres, cuatro meses? Entonces, tres minutos, el tiempo en que llegó el barufalso este, el barufakis o barufeix, llegó y le dijo, queremos respetar las reglas, pero corregirlas. Dice, ¿váis a pagar? No. Adiós. Esto va al corralito financiero en menos de un mes. ¿Qué digo? Te paso en una semana. Porque el Banco Central Europeo deja de dar dinero a los bancos griegos. Es decir, que los que están contentos con Podemos pueden estar contentos del todo. Porque realmente el panorama que se abre ante nosotros es espectacular. Ahora bien, ¿creen ustedes que en el PP y en el PSOE están preocupados por eso? No, 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 no. En el PP estaban felices. Salió un tío diciendo, nos preocupa mucho la estabilidad del PSOE y le parecerá una reflexión inteligente. Pero vamos a ver, pero tú has visto el quesito, pero tú has visto las cortes que salen ahí. Pero tú no ves que tienes 250 diputados de extrema izquierda y antiespañoles. Pero 250. Que con suerte, que con mucha suerte, a lo mejor tiene 100 escaños el PP. Dudo que hasta el paso que va los consiga, pero en fin, 100 escaños. 105 tenía Manuel Fraga cuando tenía 202 el PSOE. Pero es que esta vez no es el PSOE. Es como si hubiera ganado el FRAP, el Grapo, la ETA. Que es que además se están ganando. Y estos preocupados y se rían. Al PSOE le va mal. Pues anda que a vosotros os va a ir bien en el paro. Yo es que esto no lo entiendo, sinceramente. O sea, este empeño, el conjunto. Porque lo que hay que ver en unas encuestas es la tendencia. Y la tendencia es que España va a dar un volantazo a la izquierda mucho más fuerte que el de Grecia. Y encima, con un ingrediente separatista que en Grecia no tienen, y aquí sí. Pero brutal. Pues nada. Ya verán ustedes lo contentos de estar. El del PSOE ha tenido una idea fantástica. Se ha acordado de que es el Partido Socialista Obrero Español. Y como dice, como es obrero, pues a trabajar. Esto es lo que se le ha ocurrido a Sánchez. Debe ser lo que le han dicho. Lo que él dice, lo que le dice esa especie de academia de canto y baile de imagen. Que es la que le ha dicho que tiene que adelgazar 15 kilos. Claro, en un tío de dos metros, lo mejor es que parezca la momia de Tutankamón. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Y luego que se tire por una tirolina, para ver si se rompe la crisma. En deporte de riesgo en la segunda cadena. Y luego que llame a Sálvame diciendo hola a Jorge Javier. O sea, no, ante todo, una cosa sólida, seria, institucional, bien, ¿no? Ahora, esperen ustedes a oír a la humahita. La reflexión ayer. Vamos, los morancos son mucho más serios a la hora de hablar de política. En fin, el panorama es horroroso. Pero no porque al PSOE le vaya mal, que eso podría ser bueno para España. No, no, no. Es que el conjunto de las fuerzas políticas va camino. No es que se acabe el sistema. Es que se acaba la democracia. Pero que se acaba en el mes de noviembre. Porque ganan todos los partidos que quieren cargarse la democracia. Y además, a España. Que es que algunos no se quieren enterar. Pues se van a enterar. El PSOE cae a la tercera posición en el último barómetro del CIS con un 22% de votos. El peor dato en 35 años. Podemos se sitúa ya en segundo lugar. Un punto por delante a pesar de que la mayoría le ve como extrema izquierda. El PP ganaría con un 27% de votos. 17 por debajo que en 2011. Izquierda Unida cae al 5,2. UPyD se queda en el 4,6. Y Ciudadanos entra en el Parlamento con un 3%. CIU dobla Esquerra Republicana. En valoración de líderes, el socialista Pedro Sánchez es el segundo con mejor nota. Ayer se limitaba a decir sobre el CIS dos palabras. A trabajar. Según los medios, en Ferraz culpan a los saltimbanquis y cantamañanas de la situación del PSOE. Susana Díaz resta importancia al CIS realizado antes del pacto de Estado entre PP y PSOE. A trabajar. No hay ninguna inquietud. Ningún temor a que se cumpla ese pronóstico. A trabajar. ¿Se rompe la tendencia? A trabajar, insisto. Y el PSOE no se puede estar preocupando de encuestas. Se tiene que preocupar de los problemas de la gente. Y como se entretengan encuestas, entonces no está en lo que tiene que estar, que es en dar solución a los ciudadanos. Es decir, darle dinero a Prisa. Y a Grupo Jolí. O sea, porque es todo lo que ha hecho, les comentábamos ayer, o sea, la pasta, el soborno permanente de que disfruta el grupo Prisa, pese a lo cual está en quiebra. Claro, es que si llega uno a cobrar los millones de euros que cobra de sueldo Cebrián después de haber hundido a su empresa, nadie, nadie en los medios de comunicación del mundo ha tenido un sueldo como el de Cebrián. Nadie ha llevado a su empresa a una deuda de 2.800 millones de euros. Claro que nadie ha tenido a la izquierda dándole el dinero que le roba a los trabajadores, pero directamente del paro, porque eso es lo que hace el PSOE en Andalucía. Los fondos para los parados, directamente para la propaganda. Pero es que además tiene al gobierno, a Soraya, tapando las deudas de Prisa. Y yéndose con Cebrián al que mira con un arrobo, que si fuera su marido, que dice que tiene mucha retranca, pues con retranca y sin retranca, yo lo miraría mal. O sea, es que lo mira con una adoración, pero vamos, es una cosa espectacular. O sea, ni Brad Pitt en su juventud, pero vamos, ni Rodolfo Valentino en los años 30, pero ni James Dean cuando parecía que lloraba, o sea, ni Marlon Brando, en fin, en el tranvía. Es que el tranvía llamado Deseo se llama Cebrián en Casa Soraya, como lo miraba en Barcelona cuando funda el País.cat, que es la rama separatista de Prisa, que también paga Soraya. Y han inventado ahora Soraya, que es como el alma boba de Mariano. O sea, Mariano debe tener varias almas. Como es tan grande, pues tiene varias almas. Y a la altura del bazo, pues tiene un alma boba, que es la de Sorayita. Y esa alma, pues se preocupa fundamentalmente de ser presidenta. Soraya quiere ser presidenta. Bueno, bien, podría conformarse con la comunidad de vecinos, pero no, no, quiere ser presidenta de España. Para lo cual, pues tiene que hacer lo mismo que Gallardón, hundir, atacar al PP. Para lo cual lo mejor es apoyar al medio de comunicación, al imperio, el enorme aparato de medios de comunicación que todos los días machacan al PP. Empezando por el que da la pauta, que es el país. O sea, el país y la SER. La SER y el país. Bueno, 2.800 millones de deuda, ninguna empresa se mantiene abierta, salvo esa, porque es Soraya su jefa de finanzas. Y llama a los acreedores y dicen que en vez de acreedores tienen que ser accionistas. Y les cambia la deuda por papelitos. Y tienen que tragar, porque claro, un gran banco, una gran empresa española, que depende del gobierno, sea para un coeficiente de caja, sea para el precio de la luz, sea para el precio del teléfono, pues no tiene más remedio que tragar. Pues Soraya, que es la jefa de economía de Prisa, es la que ha conseguido una hegemonía, la que ha rematado, ya una tendencia, que es de una hegemonía tal en los medios de la extrema izquierda, que en estos momentos no hay, en las ocho cadenas nacionales de televisión, ni una sola tertulia de derechas. O sea, con mayoría absoluta en el Parlamento y en el Senado. Con el poder con mayoría absoluta en casi todos los ayuntamientos y comunidades autónomas. El Partido Popular, gracias a su acertada política de comunicación, ha conseguido exterminar de los medios masivos todo lo que sean opiniones liberales, de centro o de derecha. Resultado, el único que puede ser, es que en España piensan que lo normal es pensar como Wyoming, o como el García Farreras, que llega a la Podemaria, o sea, la pasionaria de Podemos, y le dice, bueno, sabiendo cómo lo ha gastado la justicia en Madrid, seguro que te va a montar algo, ¿no? O sea, una cosa, como se ve, crítica, radical. Le dice García Farreras que todavía no nos ha explicado los terroristas suicidas que se inventó la SER, el 11M. Y la otra, y le han pillado trincando, dándole a su hermano 1.300.000 euros en Rivas, una junto a su padre, 2 millones de euros, y una sociedad llamada Pecados Capitales para promover la belleza de ella misma para sí misma ella. Y hay que ver cómo, claro, a ver lo que te monta la justicia en Madrid. Total, que Tania se acaba de cargar, anoche se fue de Izquierda Unida, ya la ha roto. Y en el PP, en el PP ayer estaban muertos de risa. De verdad que no cabe un tonto más. O sea, estaban muertos de risa porque piensan que le va mal al PSOE. Pero vamos a ver, no veis el mapa. Pero no veis el quesito. No veis las cortes que salen en noviembre. No lo ven, ellos están a lo suyo, ellos a... Nada, ahora oirán a este hombre Rafael Hernando que desde Aristóteles no se oía una voz tan serena y tan inteligente. En el Partido Popular, Rafael Hernando está preocupado por la fragmentación de la izquierda y en Podemos, Carolina Vescanza dice que ganarán al Partido Popular. Desde Izquierda Unida, José Luis Tentella decía que la encuesta no es mala para su partido, mientras Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, cree que hay que tomarse los datos con relativismo. Que se está produciendo una fragmentación en la izquierda, en la que por primera vez vemos que el Partido Socialista no es el partido referente de la izquierda. A nosotros esto nos preocupa, ¿no? Si la progresión de los resultados que hemos venido cosechando en los últimos meses se mantiene de aquí al otoño, es evidente que vamos a ganar y vamos a ganar de manera muy contundente las elecciones al Partido Popular. No es una mala encuesta para nuestro grupo, tampoco es una encuesta que nos llene de alegría, pero ahí estamos en el partido que está abierto. Quien tiene que estar preocupado es que la semana que viene van a querer visualizar en este país un muy partidismo que hoy no existe en la sociedad. Creo que las encuestas están en crisis, quiero decir que la gente creo que contesta mucho por razones emocionales y que es una foto fija de un día casi, ¿no? Entonces, bueno, será interesante ver los datos, pero yo creo que hay que tomárselos con bastante relativismo. Sí, hombre, pero ojo a Hernando, ¿eh? Y se nos preocupa la fragmentación de la izquierda. Ah, te preocupa. Pues fíjate, fíjate qué fragmentación tiene la izquierda. O sea, vosotros el 27, Podemos el 24, el PSOE el 22, y entre la izquierda, la E, tal, tal y tal, pues el 15 más. O sea, que la izquierda fragmentada tiene tres veces más votos que vosotros. Y estáis preocupados. Este se cayó, ¿eh? O sea, el día que sucedió un madre que dio a luz, pues se le deslizó al... No sé, algo se rompió como cristal, cuenta la canción de Víctor Manuel, pero no se le nota. Pero hay algo que no funciona en esa cabeza. Pero esa cabeza, ese discurso idiota, porque es un discurso suicida, es un discurso que ofende a la sensibilidad, a la inteligencia de los ciudadanos, y desde luego a los votantes del PP, es el discurso de Mariano, de Soraya, la deprisa, es el discurso de Carmen, por favor, Martínez Castro. Este es el discurso de la derecha tonta, de Maricón Plejines, que va camino de un desastre total y absoluto. Pero a diferencia del de UCD, donde había un partido que fue a pie, que recogió al menos 100 escaños, es que aquí no ha dejado nada, porque su máxima preocupación es combatir a Ciudadanos. Que lo dijo hace 10 días Mariano Rajoy, en una reunión, en una logia de los suyos, dice, no, tenemos que preocuparnos por Ciudadanos, por Ciudadanos, y tiene a Podemos con mayoría. Pero vamos a ver, pero vosotros, aparte de moralmente enfermos, es que estáis mal de la cabeza. Pero no veis que Podemos y el PSOE tienen casi el 50% ya del voto. Y vosotros estáis en el 27% y bajando. Pues no. Como este mes, le pueden decir a pedos antes, pues tú no es más alto, pero yo tengo un poquito más voto que tú, la verra guiña. Bueno, Centella es el único que no se ha enterado, el camarada Iscara, de que ayer desapareció, Izquierda Unida. O sea, ayer Tania le dio el golpe de gracia. O sea, hay dos momentos en la caza tradicional del conejo. Primero cuando le disparas, porque el conejo, con un tiro no lo matas. Es ya cuando le das, ¡pap!, el golpe en la nuca. Bueno, pues Tania, después de haber ametrallado, haber aperdigonado al conejo, al liebre, o lo que sea, pues entonces esa noche le dio el golpe de gracia. Dice, y ahora que estáis rotos, voy y me voy. Y cree una candidatura de Unidad Popular, que queda muy bien. Es decir, voy a montarle la plataforma a mi marido. ¿Qué tal? Y va a Centella y dice, no, no está mal el resultado. No, no, el resultado es muy bueno, sobre todo para un partido que no existe. Es fantástico. Bueno, el camarada de Iscara tendrá su plan de jubilación ya arreglado, supongo. Bueno, mandan mensajes que existe el gato al agua y existe la marimorena, ya lo sé. Y he hablado de las grandes cadenas nacionales a las que se impide acceder o de las que se ha expulsado a todos los grupos que no sean de izquierda o controlados por el gobierno. Eso solo sucede en España. En ningún país del mundo. O sea, ustedes van a Estados Unidos, donde siempre ha habido mucho progre. Bueno, en tiempos de Reagan se hizo una encuesta. Cuatro de cada cinco periodistas votaban al Partido Demócrata. Estados Unidos votaba republicano. Bueno, pero ahí tienes la Fox. Es decir, hay un telediario de una gran cadena nacional. Y tienes el Wall Street Journal. Y son un poquito menos tontos. El progre americano tonto es más tonto que el europeo. Quizás sea el más tonto del mundo. Es un progre muy bien alimentado. Y además, como no sabe dónde cae ni Libia, ni España, ni nada, es un progre oceánico. Es un tonto, pero hasta almorzar y después todo el día. Pero hay más equilibrio. En Francia hay más equilibrio. En Italia hay más equilibrio. En España no. Todo, todo lo audiovisual está en manos de la izquierda. Y ahora la muerte de Lara. ¿Creen ustedes que este gobierno ha pensado qué va a pasar con esas ocho cadenas que son de Lara a D'Agostini? Berlusconi, que tendrá problemas financieros. Todo el mundo tiene problemas financieros, menos Berlusconi que no paga. Berlusconi, que es, debería ser uno de los presos más antiguos de Italia, tiene ocho cadenas de televisión en España. Ocho cadenas nacionales de televisión. Todos los que quisimos tener una cadena, por ejemplo, en Veo 7, los del mundo, la cadena, el canal 10 de Evo Cento, los que resisten todavía, como Intereconomía, como el Canal 13, tal. Nosotros, afortunadamente, lo vendimos. Imposible. Imposible. Mariano Rajoy sacó una ley que impedía hasta la publicidad en cadena. Se cargó la publicidad de la televisión pública. Con lo cual, todo el dinero fue para Berlusconi y Lara D'Agostini. ¿Y quién manda la televisión en España? Basile y Carlotti, que son dos señores que se van el fin de semana a Italia. Lo que pase en España les importa lo mismo que a mí lo que pase en Eslovaquia. ¿Saben lo que me importa a mí lo que pase en Eslovaquia? Pues poco, sinceramente. ¿Qué digo? Nada. Hombre, me preocupa más Eslovaquia que Mongolia exterior, pero por ahí se anda. Pero esto es lo que está sucediendo. Cuando durante 20 años todas las series de televisión son progres. Todas las promociones que se hacen en cine y teatro son progres. Todas las tertulias en las cadenas nacionales son progres. Cuando para hacerte rico tienes que ser progre, ¿qué pasa? Pues que la opinión 20 años después es progre. ¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Era nacionalista, era separatista a Cataluña hace 35 años? No, pero 35 años después de machacar y de que el único negocio en Cataluña es ser separatista, es separatista. Por lo menos la mitad de la población. Exactamente lo que está pasando. ¿Cuál será la preocupación a la de Carmen, por favor? Este Federico está imposible. La conozco. Era la segunda de Luis Herrero. Y ha vetado a Luis Herrero para las tertulias. Este es el género que hay. Bueno. Pero en fin, vamos con el golpe. Esto es para disfrutarlo en la tertulia. Además está Gabriel Arbiac. Es que como contra Franco éramos tan pocos. Y que nos hayamos leído a Billenning, como decía el policía de frontera. Somos pocos. Pues no disfrutan las purgas del PC, que son un género en sí mismo. Es un género de la novela negra. Si no te pilla, claro. Si te pilla y eres cadáver, pues es fatal. Pero lo de Izquierda Unida es que obedece a un manual perfecto de cómo se organiza un golpe de Estado dentro del Partido Comunista. Tania Sánchez abandona Izquierda Unida en Madrid junto a una decena de miembros para crear un nuevo partido de Unidad Popular. En las redes sociales ha dicho que no tenía voluntad de que se supiera así y que irá en los próximos días a tramitar los papeles. Sánchez ya lidera la plataforma Recuperar Madrid. Además, renunciará también a su acta de diputada autonómica, por lo que deja de ser aforada en la causa abierta contra ella por Rivas. La decisión le permite retrasar unos meses este proceso judicial. Alberto Garzón dice que su salida es indignante. Libertad Martínez, diputada de Izquierda Unida en Madrid, habla de borrascas en Izquierda Unida. Bueno, borrascas y otras... No, pero como dice Centella, el compañero Iscara, que es Iscara, chispa, Centella, es lo mismo, el primer periódico de Lenin, se llama así Iscara, Iscara. Bueno, pues el camarada de Iscara dice que lo de Izquierda Unida es un resultado estupendo, sobre todo cuando ya no tienes partido. Primero lo parte y una vez que está partido lo deja y crea otro. Y dice, y además, mirad el CIS. Los que queráis colocaros, conmigo. ¿Cuántos se van a quedar en el paro? Pues los que no tengan más remedio. Bueno, sigamos con la corrupción, porque claro, aparte de Andalucía, es un paraíso clásico, Cataluña sigue siendo el referente europeo y mundial de corrupción. Según el diario El País, los socios de Jordi Puyol Ferrusola financiaron a CIO a cambio de contratos amañados en el ayuntamiento de Lloret de Mar. Es el caso, según un informe de Hacienda y la Guardia Civil de Gustavo Buesa, cuya empresa, GBI Cerveis, recibió concesiones de hasta 16 millones del consistorio. A cambio, el ex socio de Puyol Ferrusola donó 550.000 euros a tres fundaciones de CIO y prestó dinero que nunca le fue devuelto. La jueza Alaya investiga pagos de 600.000 euros de origen desconocido al exconsejero de Empleo Andaluz Antonio Fernández y su entorno familiar en el marco del caso de Losere. Según ABC Fernández, adquirió cuatro viviendas y dos plazas de garaje durante sus siete años de mandato en la Junta. En el auto Alaya también apunta dos ingresos de más de 30.000 euros en sus cuentas por parte de un alcalde socialista de una pedanía de Jerez. Y era el consejero de Empleo. Yo lo que no sé es, ¿con cuatro casas solo dos plazas de garaje? Hay algo aquí que no me encaja. Yo creo que falta un parking por investigar. O sea, hay algo que no... No, no, no puede ser. O sea, cuatro casas, cuatro casoplones con un tío que se ha llevado 600.000 euros y solo dos plazas de garaje y el servicio. En fin, vámonos con Iberia porque esto está como para ver Grecia desde arriba y seguir hacia oriente u occidente, no sé. Y además ahora nos da más facilidades a la hora de volar. La compañía Iberia le permite hacer el check-in online desde el mismo momento de la compra de su billete. De esta forma podrá comprar y facturar en el mismo momento y acudir a tomar su vuelo sin tener que hacer ningún trámite adicional. Entre ya en Iberia.com y compre, reserva y haga el check-in online en un instante con Iberia. Bueno, ¿cómo pueden participar en la tertulia los que nos siguen desde cualquier lugar del mundo? Hay más de dos millones de españoles fuera de España y además no como en los 60 trabajadores que iban a echar 10 años en Alemania para volver y montar el chiringuito. No, no, con dos carreras y pocas expectativas de volver. Y cada vez más jóvenes, así que se lo ponemos. Nos siguen por internet, nos escuchan a horas absolutamente inhumanas. Bueno, inhumanas para nosotros, para los canguros, ¿no? Pues se lo ponemos muy fácil, Federico, porque también pueden opinar por internet. Pueden hacerlo en nuestra cuenta de Twitter, arroba eslamanana de FJL, o enviándonos un email a eslamanana.fm. Si quieren que escuchemos opinión en tiempo de tertulia, entonces pueden llamar a nuestro contestador, que es el 91 409 0503. 91 409 0503. Y la ganadora de hoy del lote de productos Lola que sorteamos cada día es María José Menéndez, de Madrid. Pues me alegro. Y si es de Izquierda Unida, con más motivos, por lo menos, que tenga un buen suelo, vitamina C, fin. Esto viene muy bien, sí. A la tertulia.